Héroes Bernabéu Héroes Verdaderos Héroes Bernabéu 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 La verdad Pato Con mucha tristeza Hemos recibido pues el La noticia de tu retiro De las canchas Has sido un futbolista Excepcional Te has entregado el máximo De los equipos que has jugado Has levantado la Copa Libertadores Y has estado en muchos títulos Nacionales e internacionales De liga Te equipo de corazón ¿Verdad? Sí Me ha hecho emocionar Me ha hecho emocionar la verdad Todos estamos emocionados Ha sido una decisión muy difícil Muy dura Dejar La profesión que por muchos años Casi toda la vida ¿No? Porque desde los nueve años Comencé a entrenar al futbol Y Profesionalmente quince años Viviendo y Y viviendo dentro de una cancha también ¿No? Viviendo del futbol Entonces Realmente ha sido una decisión muy complicada Pero Me voy Feliz, alegre De haber tenido una carrera Muy buena De conseguir muchas cosas lindas Que en el camino He ido cosechando cosas importantes en mi vida Pero el corazón ha hecho pedacitos ¿Verdad? Realmente debe ser muy duro Para todos nosotros que te admiramos También Nos da una tristeza inmensa Pero ¿Qué planes? Queremos saber ¿Qué es lo que le espera al pato De aquí en adelante? Bueno Primero Es una parte importante Porque uno tiene que Ya pensar en el día de mañana Después de ¿Me retiro? ¿Qué voy a hacer? Entonces Eso también Me ha dejado Tomar también la decisión Esta Porque He tenido El respaldo de la dirigencia de liga Específicamente de Esteban Que Me ha manifestado Que Él quiere que siga Vinculado a liga En el tema deportivo O sea Siendo manager del equipo O encargándome de las divisiones formativas Me gusta Yo quiero ser técnico Entonces me gusta Un poco ya Comenzar a manejar a los chicos Me parece increíble Ojalá que se pueda Bueno y también por ahí Nos contaba Andrea Pues esposa del pato Que también Vendrá el sexto en camino ¿Verdad? No Ya no más El pato dice que no Pero según Andrea Que está por ahí Le puedo hacer pasar Qué lindo Yo toda la vida Quería tener seis hijos Sí No Ya tengo cinco Ya no más Cinco Pero qué bonito Ya medio equipo Tendría Ya casi medio equipo No ya no más Bueno Ya nos dará la sorpresa En todo caso Ojalá que no Bueno lo que Diosito quiera Pero de todo corazón Todos tus hinchas Te deseamos Que vengan muchos éxitos más ¿De acuerdo? Y que tu corazón También esté así Repletito de felicidad Así que adelante Muchas gracias Muchas gracias La verdad el cariño Que he recibido estos días Después de anunciar mi retiro Ha sido extraordinario No tengo palabras Solamente de agradecimiento Para toda la gente Nuestro héroe Pato Urrutia ¿Cómo fue la experiencia Al vivir ahora De compartir La historia De un héroe verdadero Totalmente diferente La historia de Jorge Luis Sí Muy dura la verdad Muy difícil Como te decía Al comienzo Es ver la realidad Desde otro ángulo Y eso son experiencias En verdad Que cada uno Te la recomiendo a ti Y se la recomiendo a todo el mundo La verdad que deberíamos Vivir eso Para valorar muchas cosas Yo le decía A Jorge Luis Y con la gente Que viajamos Muchas veces Nos quejamos Y no es De nada La verdad que Para Lo que vive Jorge Luis Y su familia Es muy difícil Muy complicado Entonces No nos tendríamos Que quejar tanto Y esta noche Pues vamos a vivir También la experiencia Que compartió el pato Con nuestro héroe Jorge Luis Y arrancamos de inmediato Para conocerlo ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí Adelante entonces Con las imágenes Aquí arranca la historia De Jorge Luis Aplausos 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 Contento por poder ayudar Obviamente que Ya veremos la experiencia Que vamos a tener Pero siempre Para uno Ha sido lindo Poder de ayudar a la gente que más lo necesita. Bueno, bien, hemos llegado. Estamos en la casa de nuestro héroe. Estamos en la vía Quevedo, en Luz de América. Como ven, hemos llegado mal tiempo. Está lloviendo, un poco de lodo. Bueno, vamos a conocer la casa de Jorge Luis. Jorge Luis. Hola. Hola, buenas noches. Vamos a visitarte. Jorge Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Patricio Ruta te saluda. Un gusto estar en tu casa. Y aquí está mi esposa, Yesenia, mi hijo. Yesenia, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, Pincel. ¿Cómo estás? Ella se llama Odalis. Hola. Odalis, ¿cómo estás? Bien. Qué linda que eres. ¿Y? ¿Está embarazada? Sí. Vengo. ¿Cuántos meses? Cinco meses. Ay, ¿y no saben todavía qué es? No, todavía no. Ya, bueno. Esperemos que sea varoncito ya. O él, él, él. No, es un niño. Nenas. Dos nenas. Vamos para dejar su maleta. A ver. ¿Dónde es que va a descansar? A ver, permiso, permiso. Sigan nomás, avance. Espero no incomodar. Esperamos que se sienta cómodo. Por supuesto. La camita es de caña. Simplemente le ponemos esto para que aguante un poco más el peso de lo que uno va a dormir. Bastante cómoda. ¿Quién duerme aquí? Aquí duerme, este, dormíamos nosotros. Pero, este, como viene usted, le cedimos la cama a usted, nosotros vamos a dormir. Muchísimas gracias. No tenía, no tenía, yo me acomodaba donde sea. Yo, la verdad, no tengo ningún problema. Les agradezco. Lo invito a conocer mi casa para acá, para adelante. Ahí vamos. Y aquí, ¿qué hay? Sí, verdad. Una gotera. Hay una goterita que cae aquí. Ya lo que llueve, se moja. Todo lo que viene allá para acá, comienza a mojar cuando viene. Justo nos tocó ahora que llueve. Sí. Pero bueno. Y va a ser una moja el televisor, ahí sí. Ya se pegó una mojada por ahí. Sí. Sí, es que la... Puta, se puede dañar. Sí, pero ahí, sé que sí coge los canales, pero ahí lo sé que no. ¿Y esta casa la hiciste tú? Tú la... Sí, yo mismo la compré la caña, las paredes, y yo mismo la hice. ¿El cinto? El cinto todavía lo estoy debiendo. Esa parte de ahí y estas hojas de aquí. Pero todavía estoy debiendo. Son como unos 180 dólares que estoy debiendo. ¿Aquí normalmente duermen las nenas? Sí, aquí duerme la niña, la mayor. Pero como vino usted, ya le vamos... Nosotros vamos a dormir aquí. Yo duermo en esa de ahí y mi esposa va a dormir aquí. ¿Y ahí no le puedes tapar? ¿No le puedes poner...? No, es que no. Como no tengo mucho ingreso, no le puedo hacer nada. Solamente para que no me mojara le puse ese plástico allá. Pero cuando llueve, cuando a lo mejor llueve con viento se te mete... Ahí sí, ahí cuando llueve con viento se mete el agua toda para adentro. ¿Acá es donde normalmente...? Sí, aquí es donde me sirvo los alimentos. Estas son unas sillitas que me cedió mi suegra. Esta aquí me la regaló mi cuñada. Y esta mesita me la dio mi suegra también. Ah, pero la refri está bastante nueva. Esta la compraste recién. Sí, esa la saqué hace unos... Este, seis letras, llevo seis meses. Saqué el combo, el televisor y la nevera. Ya. Ya, este... ¿Estás pagando? Sí, estoy pagando. En el almacén estoy debiendo mil cuatrocientos. ¿Mil cuatrocientos? Sí, estoy debiendo todavía. ¡Carísimo! Me parece caro, ¿no? Sí. Y aparte has pagado seis letras. Sí. ¿Y cuánto paga? ¿Cuántas son las letras? Verá, son tres cosas. Es un teléfono que saqué también y el televisor. Pero pago este mensual, pago los ciento treinta y cinco. Ciento treinta y cinco. O sea que mil cuatrocientos se han pagado. Más de dos mil dólares. ¿Te cuesta todo? Es que me dan sin de entrada, sin nada. Esta cocina es de mi abuelita y mi señora. Ella me la vendió, pero todavía como no he tenido mucho ingreso, no se la he pagado todavía, se la estoy debiendo. Estamos debiendo todo, ¿ah? Hay que comprarla. Sí, estoy debiendo todavía la cocina. ¿Qué es lo que haces tú normalmente para poder...? Darles las comidas a tu familia. Verá, yo aquí de tarde, como es decir, hoy día sábado, yo vendía los panes. Ya, pero como se vino el agua, ya no pude salir a vender los panes. Ya no se puede hacer la vez. ¿Y tú haces los panes o vas a algún lado y te los dan? El vecino que está ahí al lado, el que está sonando la moto, él me hace los panes, él me los vende a mí a veinte centavos y yo se los compro. Y yo los vendo a treinta y cinco centavos para ganarme diez centavitos. Ya. Ya. Y de ahí, los días así, cuando tengo, solamente cuando tengo tiempo así, pero de ahí trabajo tres días en la finca, lo que es sembrando caucho, de ahí fumigando y cortando palma. Y normalmente, por ejemplo, a la semana, me imagino que por semana más o menos es lo que ganas. En la finca, a veces lo que me sé buscar así son veinticuatro dólares. ¿A la semana? Sí, a la semana. Porque a veces trabajo tres días, a veces dos días, sí. Normal. Y con las necesidades de los niños y todo, me imagino que debe ser difícil. Bueno, y hemos conocido ya a Jorge Luis. Vimos a tus bebés, qué bellos, es parte, ¿no? Parte de los bebés. Estaban tres ahí, ¿verdad? Tres, sí. ¿Cuántos años tiene el mayor? La mayor. La nena tiene siete, ya va a cumplir ocho. Ajá. Este mes cumple ya los ocho y el patito tiene seis y el más chiquito un año seis meses. Ay, qué lindo, de verdad, hermosos, hermosos. Y bueno, y vimos también la familia, también hermosa, se vive un ambiente, ¿verdad?, de amor. En la casa de Jorge Luis, pero sí vimos que es una casita que está en muy malas condiciones, ¿verdad? Una casita de caña que está, necesita mucho, muchísimo, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Y también me da pena que quizá a veces aprovechan de la gente humilde cuando compran combos a largo plazo. Los intereses son demasiado altos, es increíble. Terrible, terrible. No puede ser que tenga que pagar tanto, terminar pagando más de dos mil dólares por una refri, un televisor, y tú viste lo que es la refri, tú viste lo que es el televisor, no es... No es tampoco gran cosa. Entonces, sí me parece que... Muchísimo, es un abuso, ¿verdad? Un abuso. Un abuso, de verdad, totalmente. ¿Sabes qué, Pato? Todavía tenemos mucho más por conocer. Esta historia recién comienza, así que les pedimos que se queden con nosotros, porque está muy buena y como dijo Pato Rutia, es una historia donde vamos a aprender muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. ¿Te parece un corte comercial y enseguida volvemos? Ya volvemos. Lo dijo el Pato. Héroes verdaderos. Más adelante. Pues hay lodo, pues no es que yo todo el tiempo cuando llegamos, entonces... Está un poco feo y hay que tener cuidado. Stop Peluquería. Los mejores estilistas del Ecuador. Centro Comercial Aeropuerto, Local 22, teléfono 246-9972. Ya regresamos con Héroes Verdaderos. Seguimos con Héroes Verdaderos. Estamos de regreso junto al Pato Rutia, quien compartió la historia de nuestro héroe verdadero de la noche, Jorge Luis Villamar. Llegaste en tremenda tormenta, ¿ah? Con truenos, relámpagos, ¿ah? Ya el viaje fue todo una tormenta, porque llovió casi todo el viaje y bueno, llegamos allá y estaba lloviendo también. Te tocó muy duro, súper duro y lo vamos a ver de inmediato. Pero no hemos visto nada todavía, ya vamos a ver lo duro que fue. Pero te tocó duro, le podemos adelantar a todos los ecuatorianos. ¿Quieren ver al Pato Rutia como uno de nuestros héroes verdaderos? Pues atención. Sí, por ahorita, verán, vamos a hacer la merienda para comer, ¿no? Chévere. Verán, aquí está el arrocito aquí puesto, solamente nomás es hervir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tortillita de huevo. Ya, chévere. Venga, mira la refri, socio. Verán, aquí nosotros lo que así merendamos y desayunamos son pancitos. ¿Y el agua, Jorge Luis, de dónde la sacan el agua? Verán, el agua nosotros la cogemos de aquí donde el vecino. Él nos da el agua para acá, pero con una manguerita por aquí atrás. Y nos pasamos acá, ahí atrás está donde nos bañamos. Y por aquí metemos la manguera por ese hueco y subimos el agua en ese campo. Aquí se almacena el agua. Sí, en ese tanque que está ahí. ¿La luz? ¿Cómo es el tema de la luz? Verán, lo de la luz nosotros pagamos en la empresa eléctrica, ya pagamos lo que damos 10 dólares, hacemos recarga, todo lo... ¿Mensual? Sí, mensual. Es comunitario. Ah, ¿hay un solo medidor para las 7 casas? Exactamente. Solamente para 7 casas, no es capacitado para más. Pero 10 dólares, ¿cuántos focos tú tienes aquí? Tengo dos, pero a veces solamente nomás es uno que prendo y a veces la televisión, nada más y la navega. ¿Y la red? ¿Le doy la vuelta? Sí, verá, lo que tiene ahí abajo y ahí abajo. Claro, yo soy... Tengo mi currículum en la cocina también. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 25 años. ¿Y tú Yesenia? 29. Ella tiene 19 años. La niña tiene un añito. Ella tiene un añito. Deme un ratito para ver. Hola, princesa, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo se llama ella? Josel. Josel. Sí. Hola, Josel. ¿Adivine cuántos hijos tengo yo? Cinco tengo. No. Cinco tengo. Ya mismo les enseño la foto para que vean una banda que tengo yo. Y Jorge Luis, hincha de... Yo soy hincha de la liga. No. Sí. ¿De verdad? De verdad. Con todo corazón soy hincha de la liga yo. Chévere. Yo te tengo una sorpresa. A mí me te presento. Te doy la sorpresa. Como ustedes ven, dentro de toda la humildad que tienen, de que se ve, miren, el sartén está obviamente ya en condiciones. Ya tiene sus años, me imagino. Pero está todo limpio, ¿no? Y eso, la verdad, que es importantísimo para el aseo de ellos, de los niños, también, ¿no? Que obviamente que hay que cuidarlos y eso, ¿no? Está caliente. No, 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 no. ¿Y ahora ya mismo ya se duerme, después sin comer? No, eso ya comió. Ella fue la primerita, que merendonante. ¿Qué me decías que tenía ella? ¿Qué enfermedad tiene ella? Este, una discapacita. Sí. Segundo grado. Segundo grado. Ella la tengo que tener en tratamiento mes a mes. Este, en Santo Domingo, en un especialista, y ahí me la mandan aquí. ¿Y cómo hace? Dios mío. Es solamente en el hospital. Simplemente en el hospital. Nomás abajo es el hospital. Tengo que tener, este, normalmente, cuando me toca son 20 dólares cuando me mandan así. Mes a mes. Mes a mes. ¿Y por qué en la semana se sale hasta tres días? Tres, cuatro días. Sí, en la semana son tres, cuatro días que se sale para hacer la vera. Sí, hacerle la terapia. ¿Pero aquí o en Santo Domingo? En Santo Domingo. Hay veces que me la mandan aquí, pero hay veces normalmente que se queda aquí. Te pedimos que nos bendiga estos anipientos que estamos sirviendo en nuestra noche y a todos que nos lleve el presente de recibir a este servidor hombre que está aquí, al frente mío. Amén. Amén. Como ya comimos, ahora hay que lavar los platos. Vamos a ayudarles. A ver, decimos, nosotros vamos a lavar. Usted vaya para allá con la nena. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a sembrar caucho y, ¿cómo se llama? Y a fumigar. Vamos a fumigar el hilo del caucho, es decir, la maleza para que el caucho suba normal. Y de ahí, de eso, de ahí, vamos a, ¿cómo se llama? A cortar la palma después que terminamos de sembrar el caucho. ¿A cortar palma? Sí, a cortar palma. Toca cosechar y burrear. ¿Burrear es que tienes que cargarlo? Sí, exactamente, en un burro, con unos cajones. Ah, ya, yo pensé que nosotros íbamos a ser de burro. No. Pensé que los burros íbamos a ser nosotros. No, verás, Matito, vamos a comprar para mañana hacer el almuerzo, para llevar al trabajo, a la tienda. ¿Para ella misma hacer el almuerzo? Sí, para ella misma. ¿Para ella misma? Porque ella misma hay que levantarse. Quiero que me acompañe. Bueno, vamos. Pues hay lodo, pues no es que yo veo todo el tiempo cuando llegamos, entonces, está un poco feo y hay que tener cuidado. Vamos a comprar una librita de pollo. Buenas noches. Buenas noches, señora Erlinda. Me da, atuncito me da, por favor. Dos tomates y dos cebollitas, ya. ¿Y mañana vamos a vender pan o no? Mañana, de tarde, lo único. Bueno, Pato, vimos que Jorge Luis no tiene agua potable, pero sí tiene luz que comparte, en verdad, de un medidor con siete casas. Y paga diez dólares por dos focos que tiene. Dos focos, porque la verdad que vimos que todo estaba, pero, en penumbra, ¿verdad? Peligroso, y sobre todo cuando llueve. Sí, no, la verdad, hay mucho por ayudar, ¿no? Claro que sí. Y qué bonito se te ve de papá. En verdad eres un buen papá y tienes mucha experiencia. Sí, ¿no? La nena come durísimo. Y eso que está con un estado de desnutrición grado dos, ¿verdad? Grado dos, sí. Y aparte tiene también una discapacidad del 30 a 35%, me decía Jorge Luis, también. Entonces, hay que hacer algo. Esperemos que, bueno, se cure del estado de desnutrición y habría que chequearle también todo el problema que tiene de discapacidad, ¿no? Sí, sí. ¿En qué porcentaje en realidad es y cómo se le puede ayudar a la bebé? Por supuesto. No es cierto. Bueno, ¿qué te parece, Pato, si vamos a ir, vamos a un corte comercial, pero ya arranca, arranca el trabajo verdadero, ¿verdad? Ahora sí, recién viene el trabajo. Recién viene el trabajo. Muy fuerte, de verdad. Y para que lo diga un futbolista, ¿y qué futbolista debe ser fuerte? Yo lo admiro a Jorge Luis porque se levanta tan temprano todos los días para ir a trabajar, caminar. Impresionante, lo que hace es impresionante. Totalmente, por eso es que esta noche es nuestro héroe verdadero. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con mucho más de Héroes Verdaderos. Héroes Verdaderos, más adelante. Yo llegué a la casa donde yo vivía y no topar nada, tenía todo, pero en un momento a otro se quemó todo. Stop Peluquería, los mejores estilistas del Ecuador. Centro Comercial Aeropuerto, Local 22, teléfono 246-9972. Ya regresamos con Héroes Verdaderos. Seguimos con Héroes Verdaderos. Estamos ya de regreso con la historia de nuestro héroe verdadero de la noche, José Luis Villamartin. Tiene 25 años y vende palma, ¿verdad? Y pan de yuca. Sí, pan de yuca. Después fuimos a vender realmente. Ya vamos a ver todo. No, ya te voy a ver. Yo no lo voy a perder, pero de ninguna manera estoy seguro que en casa están pero pegadazos y sobre todo todos los hinchas de la Liga Equita y todos sus hinchas, ¿ah? Sí, chévere. No, la verdad, que lo disfruten, que lo disfruten porque trabajamos duro ese día. Pero claro que sí. Además, algo importante, ustedes no saben, Jorge Luis se casó súper jovencito con la esposa, ¿no? Sí. Esto es lo que tenemos a continuación para conocer un poquito más de la historia, de la vida de Jorge Luis. Adelante las imágenes. A ver, Jorge Luis y Yesenia, cuéntenme cómo se conocieron ustedes. Verán, ella trabajaba en un comedor afuera en la vía, ella trabajaba con una señora y ella le daba trabajo todo así, los de lunes a viernes, sábado y domingo trabajaba. Y ahí yo la conocí a ella ahí. ¿Cuántos años tenías? Estuve 13 años. ¿13 años? Sí. ¿13 años ya trabajabas? Sí, empecé a trabajar desde los 11 años. ¿11 años ya trabajaba? Sí, en comedor. Antes trabajaba así en casa de niñeros de los 9 años. Cuando te casaste a los 13 años con Jorge Luis, ¿qué decían tus papás? ¿Estaban de acuerdo o no? ¿Qué pasó? No, tuvimos problemas. Sí, bastante. No me querían ver. Yo estaba muy joven para comprometerme todavía. Y ellos no estaban de acuerdo. ¿El terreno es tuyo? No, el terreno es de mi hermano. Él me lo prestó hasta que él piense hacer la casa. Pero él sí, él ya muy pronto a hacer la casa porque es donde él trabaja, tiene cómo salir adelante. Mejor dicho, lo que tiene es que él está asegurado con todas las leyes. ¿Y él no te ha podido conseguir un trabajo ahí? Es simplemente que en el trabajo donde él trabaja, simplemente es él y ya, como decir, otro pariente ya no podemos entrar nosotros. Cuando él venga acá, simplemente lo que tengo que hacer es desocupar o qué sé yo, no sé si él va a arrendar en otro lado. De ahí, este lote de terreno no tengo para aquí. Ella estaba embarazada de ella y ella me cayó enferma. Yo la mandé a Santo Domingo, aquí donde la mamá, para que se hiciera unos controles de a ver qué es lo que tenía, porque ella se me ahogaba. Ya, pues, este, y simplemente ya cuando yo fui a trabajar, ese día ella me llama como a las cinco de la mañana, a las cinco, sí, a las cinco de la mañana me llamó. Y este, y me dijo que seguía mal. Yo le digo, mija, le digo, la verdad mente, le digo, yo no tengo plata para salir, para sacarte, le digo adelante. Le digo, verás, si yo mañana voy a trabajar el primer día que iba a laborar yo. Y ahí, es algo bastante triste, porque yo iba a laborar el primer día. Lo que yo escuché fue la explosión de los focos nomás. Blum, los focos toditos. Se quemó cama, se quemó ropa, se quemó todo, se quemó peinador. La ropa de la niña que recién habíamos comprado. Más lo que me dolió era que esto, la niña cuando nació no tenía ropa y era una angustia grande que yo llegué a mi casa, a la casa donde yo vivía y no topar nada. Tenía todo, pero en un momento a otro se quemó todo. ¿Tú no estabas en la casa ese rato? No, yo estaba aquí donde mi mami porque a mí se me iba a adelantar el parto. Yo tenía que estar acá en reposo. Y tenía que ponerme sueros, estar en tratamiento ahí. Llegué acá y ya estaba todo quemado. En el cuarto fue el enciendio, fue en el cuarto donde nosotros dormíamos. Fue cortocircuito, solamente había un cable, así mismo como están aquí. A veces uno queda traumado porque cuando yo a veces estoy haciendo instalaciones en medio, comienzo a ver ese foco, como ese de ahí comienza a ser así. Yo digo que es cortocircuito, que va a ser meloquido, viendo. Y de ahí ella un día le pregunto, le digo, mija, le digo, ese foco comienza a ser apiñado. Le dice, es así que hace. Y uno ya queda traumado, a veces chuta, digo, se va a quemar la casa. Sí, sí me da miedo que se queme la... En un segundo. Todo lo que se había concluido en un año, en un segundo. Sí, es bastante dolor. No he tenido la capacidad para comprar lo que es la cama, pero igualmente sí, sí pienso salir adelante yo. Con mi fe que tengo, sí voy a salir adelante. Ella sufre de la presión, ella se me le sube la presión. Ella tiene, cuando ella se me, se agita mucho, se le sube la presión. Cuando lava demasiado, le comienza a salir la barriga y es bastante re frío que tiene. Y a ella le digo, a veces le digo, mija, no lave mucho, no, es que tengo que lavar, dice, porque si no, ¿quién te lava? Le digo, yo puedo venir a lavar. Simplemente que ella dice, en esta de aquí me la dieron que si la niña vivía, ella no vivía. Ya eran dos, dos, hace bien, bien este, que si ella moría, ella vivía. Sí, este, porque le han mandado a hacer unos exámenes, porque dice que para ver cómo está el bebé y para ver cómo sigue la presión de ella. Y posiblemente, me supongo yo vuelta que le van a decir lo mismo y por ese es el problema, ese es el miedo que yo tengo, que le vayan a decir que es el otro que va a comenzar y no quiero que se me vaya. Yo me moriría, verdaderamente, porque es la madre de mis hijas y si no tengo a ella aquí, me la saca adelante. Mi familia, ellos viven lejos, pero igualmente tendré que salir adelante con mis dos niños. Yo siempre le agradezco a ella por haberme puesto mi caliente, porque somos felices. Pasamos necesidades, pero somos felices bajo nuestra pobreza. Somos felices como familia, nos queremos bastante, nos extrañamos. Siento y sé que el amor de un padre, como es el amor del padre, tengo cinco hijos y obviamente que sé lo que es, lo que es el sueño. Y escuchar testimonio de esto, obviamente, que te pone una prueba grande en el camino. Te hace valorar todo lo que tienes, ¿no? Realmente uno a veces se ahoga en un vaso de agua y viendo esto no es nada. O sea, realmente no es nada para lo que uno a veces, a veces hasta maldice las cosas que a uno le pasa. Y no tiene nada que ver con la realidad que es la vida, con lo duro que puede ser la vida. Bueno, Jorge Luis, ya casi van a ser las 10, mañana hay que madrugar, hay que irnos a dormir. ¿Dónde nos podemos cepillar los dientes? Mira, para cepillar los dientes nosotros hacemos normal aquí, coger una tarrinita de estas que están aquí, de estas de aquí, y nos bajamos abajo, que abajo está un tanque lleno de agua, y de ahí nos lavamos la boca. Porque aquí no hay baño, aquí nosotros no tenemos baño. Para hacer la necesidad nosotros tenemos que ir a donde el vecino, para hacerlo, para hacer la necesidad. ¿Y para bañarte y eso? Ahí mismo, allá abajo. Ahí mismo. Sí, ahí mismo. Vamos para mostrar. Hasta mañana. Hasta mañana, mañana. Bueno, y en medio de la tragedia que vivieron con lo del incendio, fue una bendición el que hayan salido con vida, ¿no? Y no hubo ningún herido. En todo caso, lo material se puede recuperar, pero para ellos es bastante importante, se quedaron sin nada, ¿no? Y empezar de cero. Duro. Algo más le puede pasar, digo yo. Dios mío. Increíble, ¿verdad? Impresionante. Pero Jorge Luis, la verdad, es un hombre de hierro, trabajador. Emprendedor. Pese a ser jóvenes, se mantiene juntos, se quieren. Como dice Yesenia, pasamos necesidades, pero nos amamos, nos queremos. Hermoso, ¿verdad? De verdad que lindo, porque normalmente, ella era una niña, 13 años, el que se fue a vivir, pero a pesar de los años, hay verdadero amor, siguen juntos, qué bonito. Me contaba Yesenia que desde los 9 años trabaja en realidad, si no me equivoco. A los 11 años trabajaba ya, después la conoce Jorge Luis a los 13, pero trabajó desde muy niña. Ah, tienes una vida muy dura también. Dura, sí. Súper, súper dura. En todo caso, como tú dices, son admirables, están saliendo adelante, ¿verdad? Y digno de que lo compartamos con todos ustedes. Vamos a irnos a un corte comercial, vemos que se fueron a dormir temprano. ¿Tú siempre te acuestas a esa hora? No, normalmente duermo 11 y media, 12 a veces. Si he dormido mi siesta en la tarde, por ahí puedo llegar hasta las 12 y media. El Pato Ruth te hace siesta, escucharon. ¿Cuántas horas de siesta, Pato? No mucho, yo con media hora estoy listo, pero a veces hasta una hora, una hora y media, sí. ¿Pudiste dormir bien? Sí, dormí súper, pero estaba un poco cansado, entonces dormí súper bien, sí. Bueno, todo eso y la madrugada, la levantada a las 4 de la mañana, lo vamos a ver después del corte comercial. Así que no se muevan, tenemos muchísimo más aquí en Héroes Verdaderos, junto a nuestro queridísimo, famoso de esta noche, nuestro héroe del fútbol, Pato Urrutia. Vuelvemos. Héroes Verdaderos. Más adelante. Sí, más o menos un kilómetro, faltan 5 kilómetros todavía de aquí para abajo. 5 todavía, sí. Ya regresamos con Héroes Verdaderos. Seguimos con Héroes Verdaderos. Bueno, y efectivamente lo que viene arranca lo duro, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí, qué bueno que pudiste dormir, Pato. Sí, dormí bien, bastante bien. ¿Estás intranquilo con lo que tenías que hacer el día siguiente? No, nada, relajado, relajado. Sí estabas tratando de disfrutar ese momento, ya habíamos conversado bastante con las familias de Jorge Luis, enterarnos un poco de cómo era su situación, entonces me acosté pensando en muchas cosas que se me cruzaban por la cabeza, entonces me quedé dormido tranquilo. ¿Te costó levantarte temprano? No, no, no me cuesta, yo me levanto casi temprano siempre, entonces no me costó mucho. Súper fresco, pero ahora caminar, caminar, caminar y caminar, no me creen, véanlo. Ya son las 4 de la mañana, vamos a despertar a Pato y vamos a salir a trabajar. Buenas tardes, ya levántese, ya son las 4 de la mañana, vamos a trabajar. Vamos. Buen día, buen día. Yesenia, ¿qué vamos a desayunar hoy día? Suel para llevar. Ah, estamos haciendo la comida para llevar. Para llevar. Yo le ayudo a hacer el jugo, a ver. Ya, y ahora, es que vamos a poner el jugo para llevar. Sí, el jugo. Yo le estoy errando. Oye, el cuchillo corta. Sí, está afilado con lima, cuando se va a cortar no. Está viejito, pero el man corta. Este es para que no se enfríe. ¿En qué la llevamos? En este mochilo que está aquí. No, esta es prestada. Bueno, ya estamos listos para ir a trabajar. Bueno, vámonos. Vamos. Yesenia. Ya venimos. Vamos. Vamos a ver cómo nos va en el trabajo. Y de aquí, ¿qué tiempo es hasta dónde vamos a trabajar? Verá, de aquí caminamos hasta el kilómetro 32. Y de ahí caminamos media hora todavía para adentro al trabajo. Y como ya se pasó el bus, vamos a caminar un poquito hasta donde pase el otro bus. Y aquí hasta coger el bus, ¿cuánto es? Unos 15 minutos ahí de aquí ya fue. ¿Aquí pasa el bus? Sí, aquí pasa el bus de allá y nosotros cogemos para abajo. Y aquí vamos a caminar hasta donde nos alcanza el bus. ¿Pero no vamos a coger el bus, no? No, hasta donde nos coja el bus porque ya se nos pasó el primero. Y aquí salir a esta hora, ¿nunca te ha pasado nada para estar aquí? No, no, nunca ha pasado nada. Con el machete también que va aquí, metemos machete a la gente. Nunca, sí, nunca nos ha pasado nada, sí, siempre hemos andado. ¿Es tranquilo aquí, no? Sí, es tranquilo, sí, verdaderamente. ¿Todavía? Sí. Ya llevamos un kilómetro más o menos, ¿no? Sí, ya sí, más o menos un kilómetro. Faltan cinco kilómetros todavía de aquí para abajo. ¿Cinco todavía? Sí. ¿Aquí lo peligroso son los carros? Sí, los carros, sí. Los carros, porque a veces uno viene... Vea, ahí va a pasar un man allá, ve, vienen dos carros. A veces ellos se cruzan. Hay que tener cuidado y tirarse un poco para acá porque se le va el man en la mano y... Sí, se le lleva... Nos apunta al pecho ahí, vea. ¡Pack! ¡Oh! Mamita. Estas botas son pesadas para caminar. Normalmente se debería caminar con zapatos más cómodos, ¿o no? Sí, este, verá, sí, sí se puede caminar con zapatos. Sino que yo por andar más rápido, para no estar cambiándome, yo mejor me pongo mis botitas y camino con las botas, pero es bueno, sí, tener unos zapatitos de acuerdo para... Pero pesan estos, pues ya me estás matándolas. El bus, ¿no es? ¿Vamos a ir, pues? Vamos, es ahí. Buen día, buen día. Buenos días. Hasta la entrada, Oleiza, por favor. Buenas. Buenas. Nos salvó el bus, hermano. No llegábamos, no llegábamos. A mí me gustó luchar para salir adelante. ¿Cuánto hicimos en el bus? Como 10 minutos en el bus, hacíamos dos horas caminando. Ah, muchas gracias, ¿no? Bueno, aquí nos dejó el bus ya, estamos ahora caminando para donde vamos a trabajar, a la finca. ¿Qué kilómetro es este? Este es el kilómetro 32, la vía que veo. Ya, y estábamos en el 23, o sea, realmente no eran 6 kilómetros, sino eran 9 kilómetros, que gracias a Dios nos cogió el bus, porque si no, no llegábamos, creo. Bueno, este, de aquí para adentro son una, media hora para llegar a donde están las bombas, y ahí hay que caminar media hora más todavía. ¡Ah! Media hora más todavía. O sea, una hora nos esperas. Sí, una hora. Caminemos, porque si no, no nos vamos a llegar, ¿ví? Sí. ¿Cuando llueve te proteges con algún plástico, o tienes alguna protección para la lluvia? No, normalmente yo con mi ropa mismo que yo trabajo. ¿Mojado así? Sí, así mojado todo el día hasta que salga la hora de trabajar. Chumita. Que yo te alargo. Está bastante largo. Aparte, la ropa se comienza a pegar en el cuerpo, de lo que uno está sudando, la bota pesa, suda, no. Está difícil la situación. Ya está amaneciendo, y seguimos caminando. Sí, ya vamos a llegar. Esta es la última, la finca que vamos a cruzar, y ahí ya, vira, vira la vuelta, y la otra vira vuelta, y ya estamos ahí, en la finca. Parece, cerquita, nomás, decimos aquí, aquí, nomás, aquí nomás, está. Tenemos una hora caminando. Sí, aquí es la finca de ellos, y ya vamos a recibir las bombas que están allí. Vamos a sacar las bombas. Para allá. Vamos. Y todos nos empezamos a camillar, sí, señor, y ya estoy liquidado. ¡Buenos días! Las bombitas, mi señor. Ya, muchas gracias. Estas son las bombitas para fumigar el caucho. A ver. Verá, aquí vamos a fumigar, a sembrar primero el caucho, adentro, hay que caminar media hora más todavía para adentro. La verdad. Sí, cargando las bombas. Pero vacía las llevamos. Sí, vacía, allá adentro vamos a cargar el agua, hay un estero, llenamos las bombas y cargamos el agua. Vamos a hacer esto, así. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ya venimos. Hasta si veníamos, incómodos. Con esta cosa vamos a ir más incómodos. Igual, aquí tenemos que trabajar, así que trabajamos nosotros. Cansado. Matado. Eso es lo que normalmente me toca hacer a mí, cuando me toca trabajar para acá. Caminar. De aquí de nuevo salir caminando. Hasta cuando me toque un carrito. A la salida, si no sale un carro, no caminamos, no nos regresamos. Si no es en carro, no regreso. Vamos con ánimo, que ya no más llegamos. Solamente bajar esa loma. ¿Tú estás fresquito? Sí, yo normalmente. ¿Y cómo sale el caucho? ¿Cómo llegaste a ir? Mira, aquí viene con un curvo, con un cuchillito que trae un curvito así, y esto lo van rayando así. Lo van rayando para acá. Y esta leche va cayendo aquí y aquí cae aquí. De aquí lo rayamos ahorita de mañana. Como decir, se raya ahorita de mañana, ya a la tarde ya se viene a acuajular. O sea, ¿y cómo se coagula? ¿Le pones un líquido? Sí, le tiran un líquido aquí en la cosita y se revolve con un palo para que ya se acabe. ¿Y la lluvia no le hace daño? Sí, normalmente si ya llueve, ya se daña. ¿Ese está bueno todavía o no? Sí, ese aquí está bueno, pues ya está hecho. Aquí no es una sola pica. Aquí se hacen hasta tres, cuatro picas para que salga este tanto. ¿Y cuántos días? Este, a veces una semana, un quince días, sí. Y después ya, cuando ya están así, ya se recuegen. ¿La lechecita ahí? Sí, ese se ha caído. Ah, ¿ya tenemos que subir? No sé por dónde, pero nos queda un pedazo todavía largo. Hemos llegado. Sí, hemos llegado. Y de aquí caminamos allá arriba y allá arriba ya está para sembrar caucho. ¡Ja, ja! No llegamos todavía. ¿A dónde? ¿Allá? Sí, allá al otro lado. ¿Seguimos nomás? Sí. No, no llegamos todavía. Dale, vamos. No llegábamos nunca. Estabas desesperado, ¿ah? Ya parecías el burrito de Shrek. Ya, pero ya, 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 ya. Y te engañaba, Jorge Luis. Cuando no conoces, se hace todo más lejos todavía. Se hace eterno. Entonces, yo le preguntaba, ¿ya llegamos? Sí, ahí nomás, ya damos allá la vuelta. Pasamos esa finca de ahí y ya llegamos. No llegábamos nunca. ¿Estaba mejor que un entrenamiento de fútbol, no? Súper fuerte, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Uno está acostumbrado a lo mejor a correr, pero no, así, ¿no? Caminar, caminar, caminar. Y sin saber cuándo en realidad llegabas. Aparte de las botas te pesan. Claro, no es como estar con unos zapatos cómodos. Ya cuando comenzó a salir el sol, obviamente, te comienzas a sudar, a transpirar todo, se pega la ropa, horrible. ¿Horrible? Horrible. ¿Tú crees que nuestra productora Jimena Farinango te eligió a ti precisamente para este caso por algo personal, no? Jimena, tú sabías. Nunca te dijeron, Pato. No, nunca me dijeron. Y es que todavía no arranca el trabajo. Claro, no empezamos todavía, realmente. Era las siete de la mañana recién. Ahí llegamos como a las siete. Habíamos levantado a las cuatro, más o menos cinco, y algo salió, dos horas casi para llegar a eso. Dos horas. Bueno, si ustedes quieren ver a Pato Rutia, cómo arranca el trabajo, que además está muy bueno, no se lo pueden perder. Volvemos después del corte comercial. ¡Pobre Pato! Héroes verdaderos. Más adelante. Nosotros trabajamos al diario. Este, el diario de nosotros hasta las tres de la tarde son doce dólares. Héroes verdaderos. Ya regresamos con Héroes Verdaderos. Seguimos con Héroes Verdaderos. Y en realidad, a veces, por feliz, ni siquiera coge el bus para ahorrarse esa platita, ¿no? Claro, a veces se va todo caminando. Qué dura la realidad de muchos ecuatorianos, ¿no? Unos centavos son tan importantes para poder comer. Es la verdad que nos hace pensar muchísimo. Y valoras muchísimas cosas, ¿no? Realmente valoras mucho más las cosas que puedes tener viviendo una historia como esta, ¿no? Por eso estoy agradecido de haber ido y que mi familia pueda ver esto, que muchas familias puedan ver esto. Y obviamente que valoremos mucho más las cosas que tenemos. Y por ahí me estaba diciendo Andrea, la esposa de Pato, que ella habló con Jimena Farindango y le dijo, háganlo trabajar por lo que no hace en casa. ¿Eso es cierto o no? No, sí, yo hago de todo en la casa. Qué bonito. ¿Si lava, plancha, cocina, barre? Un poquito. Un poquito. No, sí, es un buenísimo papá. Cuando estaban en el concurso, ¿recuerdas del baile de nuestros hijos? Pato de igual, lo llevaba, el patito lo recogía. Fue hermoso ese, fue hermoso. Sí, ese patito no. Este patito un beso para el patito que debe estar viendo, ¿no? Sí, para todos, ¿no? Para todos tus hijos. Un beso grande. Bueno, y aquí arranca entonces ya el trabajo y vamos a ver cómo te fue con esta labor. Vamos, vamos a ver. Dale paso tú mismo, invita a todos los ecuatorianos, Pato. Veamos lo que es trabajar de verdad. Bueno, hemos llegado al trabajo. Aquí es donde vamos a sembrar el caucho y después vamos a fumigar. O sea, recién vamos a trabajar. Sí, recién vamos a trabajar. Ya, acompáñenme a buscar unas palitas que están por allá. ¿A qué? A buscar unas palas para sembrar. Mira, hay unos que están enterrados este tanto y hay que hacerlos un poquito más hondo a este tanto de aquí, así, sacar de la tierra. Ahí. Así, y las haciendo. ¿Y cuánto vamos a sembrar? Sí, esas que están, todas esas que están por aquí. Hasta allá adelante nomás. ¿Alcanzaremos unas 20 de la sembración? Sí. Y tal vez más. Vamos. Este es el abono que le vamos a poner en el hueco. ¿Antes de poner la mata? Sí, antes de poner la mata. Esta copita de aquí son para poner este, para poner en el hueco. A este tanto de ahí. A este tanto le tiramos en el hueco antes de sembrar la planta. Este va a apilar un poco los machetes para que corten. ¿Qué no necesitan? ¿Ese tacho de ahí se lo de a usted? No. ¿Ese así? Ya. Vamos. Y aquí le comienza a hacer así, todito. Este abono le tiramos aquí en el huequito. Y ahí cogemos la pala de nuevo. Hacemos esto. Mira, esa planta de acá viene con el cuello para acá, ¿no? Con ese palito para acá. Ya, entonces esta de aquí la sembramos a... Esta va así. Así en esta forma. Porque esa de allá viene a topar con esto. Aquí cogemos este tanto. Cogemos la planta. Hacemos esto aquí y le damos ahí. Aquí la partimos un poquito allí. Y ahí cogemos así. Hacemos la funda. Tratar que no se devorone esta masa de aquí. Ahí hacemos este trabajo de aquí. Más práctico para hacer más rápido. Cogemos esto de así. Por las orillas nomás. Porque si la aplazamos en el centro se puede... Morir. Sí, se devorona la masa. Ya, eso es todo lo que hay que hacer. Ah, bien. Así es, ¿no? Sí. Ahorita cuando ya esté para... Antes sale, ¿no? Ya, ahí por los lados de acá. Ya, ahí. Ahí. Ahí lo recé. Sí, ahí pégale para abajo. Ya está. Ya, ahí nomás, ahí nomás. Ya, eh. No, ahí nomás déjala que ella solita se arregla. Ya, eh. De ahí, sí. Confiemos en que no. Sí, confiemos en que no, que no lo vamos a dañar. Este, normalmente, este, la planta cuando la compramos vale un dólar. Este, el patrón la compra un dólar. Y aquí normalmente, este, si se daña, este, nos descuentan a nosotros. Pero no aplazándola al centro, ¿ya? Como, como, como se va a llamar el bebé que viene, en camino. Como, como a mí, seguramente le hemos de poner. Ya, entonces, aquí se va a llamar Jorge Luis. Y si es mujer, Yesenia. Se va a llamar Yesenia. Ya. Ahí ya está, ya. Sí, ahí ya está, señora. Parece fácil esto, pero no es tan fácil. Ahora vamos a sembrar las otras de ellas. Nosotros trabajamos al diario. Este, el diario de nosotros hasta las 3 de la tarde son 12 dólares. Normalmente, se tira 7 años para, para que esté produciendo. Ya, cuando tenga más o menos este palo, tenga 3 metros de alto. Este, más o menos, unos 3 metros, 6 metros. Ya, ahí se le corta al cobollo y vuelta se hace una injertada. No sé cuántas bajas. Ya perdí la cuenta. Hemos acabado de sembrar las plantitas. Ahora vamos a llenar las pomas para traerla y para fumigar el hilo. Vamos. Yo creo que, ¿sabes qué, Pato? Mejor que tus compañeros no vean el video. Porque si no, creo que nos van a decir que no. Yo les voy a decir que todo era mentira, que no. Claro, es cierto. Y eso que nosotros vemos aquí es todo editado. Fragmentitos, pero en realidad son horas de horas. Horas de horas. Te veíamos ya cansado. Y realmente, bueno, esto de sembrar el caucho no estaba tan difícil. Estábamos cansados. Yo, sobre todo, era de haber caminado casi dos horas en la mañana. Pero ahora viene... Lo de verdad. Esto sí, de verdad. Pero bueno, aquí hace un rato recibí una llamada de Andrea también, ¿no? Está al pendiente y me dice que va a despedir al jardinero de casa. Para sembrar yo. Para que tú te engarguen, porque está bueno, ¿ah? Para sembrar, está bueno. Aprendí, aprendí. Aprendiste. Sí. Bueno, y ahora hablando de caminar, más caminadas todavía. Sí. A fumigar. A fumigar. ¿Lo vemos? Lo vemos. Adelante. Se deja escondidito, bien escondidito y nadie. El químico, ese es tóxico. Este, verá, este de aquí, a lo que arde el sol es bastante fuerte. Este, sube como un fogaje para arriba a la calentura y a lo que arde bastante sol, lo que andamos fumigando. ¿Te marea? Sí, pero de ahí normal, este, en lo que es, cuando está brisando así, que esté el día frío, no. Que no salga el sol. Sí, no, ahí no pasa nada. Si no la fumigamos. ¿Y por qué dos bombas cada uno? Vamos a botar. ¿Con una no se...? Este... ¿Una se llena uno? Sí, con una y ahí botamos la otra después. Ah, ¿vamos a dos bombas? Sí, dos bombas cada uno. Vamos. ¿Y podremos subir esta parte? Sí. Este sí va a ser el... O sea, el camello recién va a empezar ahorita. Sí, recién. El fuerte. El fuerte. Mamita. Vamos. Vamos. Este es como resbaladera, no hay que hacer aquí. Ella viene de arriba del espero. Si no, no alcan. ¿Vale? Sí. Con una poma hay que subir. O con las dos subes tú. Yo con las dos sé subir. Allá, ya ahorita ya comienza a ver más moza. Uy, que ese más tiene unos bracisimos. Pues yo, mi bracito no va a subir ahí, oa. Yo subo una por una, ya. Y arriba. ¡Pam! Mamita. ¡Vamos, vamos! No es tanto lo que pesa, sino lo que te hace doble la mano. ¡Vamos, carajo! Vamos, que ya no le falta mucho. Duelen las manos, por favor. Es muy fino esto. Y te hace doler las manos. Por esto, hermano. Duro. Durísimo. Jorge Luis, antes de seguir con el trabajo, te voy a hacer la entrega de esta camiseta. Te lo has ganado por ser realmente un héroe, ¿no? Una. ¡Chucha, tu madre! ¡Vamos! ¿Y por qué hay que llenar tanto esta bomba? ¿No hay que poner la mitad nomás? No, es que... Era mitad, mitad nomás. Vamos a fumigar de aquí hasta aquí. Lo que es el hilo del caucho. Usted fumiga. Yo fumigo de este lado, usted fumiga la vía. Solamente sí. Solamente la maleza, el caucho no. ¿Cuántas áreas de terreno vamos a fumigar ahora? ¿Cuántas más o menos? Hasta donde se acabe la bombada, hasta donde lleguemos con estas dos bombadas. Esto duele. ¿Y peor que tienes que darle esta cosa aquí así? Sí, tienes que darle bastante manivela. Tampana, ¿cómo se duelen los hombros? Al día, normalmente nosotros fumigamos 12... ¿12? 12 bombadas. Tampana, ¿no? ¡Terminamos! ¡Terminamos! Terminamos el líquido. Es la primera bombada. ¿Falta todavía otra? Sí, falta la otra. ¿Vamos a ver la otra? Vamos. Acompáñame. Aquí mismo. Largo. Vamos. ¿Votas una bombada esa? ¿Descansas un rato? No. ¿Hay que seguir de una? De una. Terminamos y pegamos de nueve. Si no, no nos pagan. Si no, no nos pagan. Muchas veces me buscan a mí para chapear con, con así al machete o si no con guaranhas. Pero a veces me preguntan si yo tengo guaranhas y yo les digo que no. Por lo que no tengo ingreso bastante de comprar una guaranhas. la espalda, te duele todo. Te acostumbras a hacer todo lo que es. Ya lo que estás haciendo siempre ya es más tranquilo. Pero esto es difícil. Yo te aplaudo, Pato, de verdad. Me encanta. Es un esfuerzo grande el que hiciste porque uno no está acostumbrado, pues, a tener algo en la espalda, ¿no? Sí. Y hacen doce, él hace doce. Doce, no. Qué increíble. Impresionante. Sí, pero es que pesa los hombros. Tienes que darle a la cosa esa ahí para que meta presión, para que salga. Casi te muere cuando dijiste, ya, terminamos. Y la primera. Falta una. Falta una, ¿ah? Sí, difícil, la verdad, muy difícil. Bueno, la verdad, nos reímos. Bueno, estamos haciendo un poco, matizando realmente el esfuerzo duro que hace Jorge Luis todos los días, ¿no? Bueno, tres veces a la semana, creo, ¿verdad? Sí, porque no tiene... No siempre hay trabajo. No, siempre hay trabajo. Entonces, el jefe lo llama cuando realmente tiene, puede ser dos o tres veces a la semana. Y él, obviamente, va encantado porque si no, no tiene trabajo, no le da de comer a los hijos. Tú lo bebiste en carne propia y realmente duro. Sí, estoy encantado. De haberlo hecho, encantado. La verdad, fue duro, difícil, pero encantado. Fue algo, una experiencia muy bonita. No, y nos encanta, además, esa buena vibra. La verdad que la estamos gozando, ¿no? Sí. O sea, estamos sufriendo contigo, Pato, igual, no creas, pero nos estamos también divirtiendo un poco, ¿no? Sí, bueno, el tema es... Con tu chispa. Es poder ayudar a Jorge Luis, realmente eso me deja tranquilísimo y el esfuerzo valió. Claro que sí. Y todavía, si ustedes creían que esto es trabajo, hay mucho más. Se viene mucho más, ¿verdad, Pato? Sí, falta todavía. Falta bastante. Sí. Pero todo esto después de un corte comercial. Así que, quédense que esto es Héroes Verdaderos y estoy súper bien acompañada con el Pato Urruti. Los aplausos desde ya para él. Gracias. Héroes Verdaderos. Ya regresamos con Héroes Verdaderos.